Y también la Feligresía Católica revivió la celebración que cada 5 de agosto se reúne en el Centro Histórico de San Salvador, la Transfiguración de Jesucristo. Los actos litúrgicos llevaron también al Presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, a participar en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús. Desde ahí, la imagen de Jesucristo en andas recorrió todo el Centro Capitalino. Hasta llegar al templete, donde momentos después emergió, vestido de rojo, a un paso de ser transfigurado. El acto como año con año, congrega a decenas de miles en el atrio de la Catedral y en la Plaza Gerardo Barrios. La alta jerarquía católica se hace acompañar también por las autoridades locales. Como lo vieron los apóstoles en la cumbre del monte Tabor, así lo dice el evangelista, sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Lo blanco evoca la pureza, la alegría, la admiración. Blanco es color de vida y de luz. La población devota afirma que esta celebración revista de importancia en una época donde los valores espirituales deben prevalecer. Es una tradición, ¿verdad?, que tenemos que seguir y enseñarle a nuestros hijos también. Para honrar el nombre de nuestro Dios y que Él bendiga al Salvador. Esto ha sido ejemplar porque ninguna otra dirección de fe nos lleva a todos más que venir aquí a esto. Previo al momento cumbre, una fuerte tormenta amenazaba, pero la fe de muchos alcanzó para ver la transfiguración del divino. Un año más, desde 1770, la transfiguración tuvo su momento clave, aunque desde 1810 se realiza tal y como la conocemos hoy. Héctor Peñate, para Tele2.